Muy buenos días, buenas tardes, este domingo, este, donde se encuentren, vamos a hacerles un, un video este día, de los duraznos, como va aquí, en la casa, mis árboles de fruta que tengo aquí en la casa, miren, ya vamos a empezar la cosecha aquí, vamos a empezar a piscar, duraznos, y nocterines, miren, aquí ya se están poniendo buenos, este, estos doraznos, aquí miren, 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 acá, allá también, estas, estas ramas, como están desladeadas, miren, esta, y luego acá también, aquí, miren, acá ya están un poco verdes todavía, pero aquí miren, que bonito se ve, el largo, aquí esta, esta rama ya casi pegan el piso, miren, esta otra también, miren, como tiene, duraznos, miren, esta rama también, está bien ladeada ya, y luego aquí, esta otra rama, aquí también, este es un asquerín, este es otro, árbol, miren, tal vez la haya dejado mucho, porque miren cómo están, tan grandes, pero, no, no lo suficiente, y como esta rama, miren, esa rama sí, las tiene grandes, allá también, aquí, este es otro, de otro, durazno, luego allá, también, tengo unas, un árbol de manzana, miren, ya también este año hecho, unas cuantas, para probarlas, ya, ese es muy bueno, ese es el manzana, y así yo lo injerté, esta rama también, lo injerté, de otro durazno, muy bueno, ahora, también aquí, miren, aquí tengo matas de pepino, por allí, se ve uno ya, entonces, acá, miren, también, les vamos a enseñar, aquí, este, el nácterín, cómo va, también ya están creciendo, este es más tardío, están chiquitos estos, todavía, miren, pero, muy bueno, miren, cómo se ve, el árbol, acá, por encima, están, casi pegan el piso, las ramas, hago acá, también, tengo otro durazno, miren, está chiquito, estos son de los últimos, que hecha, ya, cuando se acaba la fruta, aquí, es de los últimos, ya, están chiquitos, todavía, y luego, allá, miren, allá, estaba una flor de girasol, miren, qué grandote está, ahí, miren, ahí, allá, allá, hasta arriba, aquí, ahí se nació, ahí, ahora, aquí, también, estas ramas de durazno, no le dejo mucho, para que las crezcan, la crezca, la fruta, no, no la crecen muy grande, porque no le echo abono, este, nomás por agua, y, un poco de abono orgánico, y, casi, nada de abono, este año no le eché, y, a ver, cómo, cómo van a crecer, de, el año pasado, si le eché abono orgánico, ahora, este año no le he echado, a este árbol, se ve un poco, descolorido, pero, yo creo que, si va, van a estar buenos los duraznos, porque van a ser, bien orgánicos, miren, acá, venganse para acá, también, vamos a ver, otro, otro árbol, miren, aquí, les voy a enseñar, estas, flores, ven, qué chulada, hoy, luego, esta uva, que, cómo está, de, de uvas, aquí, miren, y, es que, la quité, muchísima, tenía, muchísima, pero, más bien, la quiero, para la sombra, pero, no, no le quité, lo suficiente, uvas, para, que la crezca, a lo mejor, la voy a tener que quitar más, ahí, andaba haciendo un nido, una paloma, nomás, que se fue, ya no volvió, y, ahí, dejó su nido, y, no volvió, bien, un año, hizo un nido, también, ahí, pero, se le cayeron, sus, sus, huevitos, ahora, vamos, para acá, miren, aquí, tengo, tengo, esas, matas, de calabaza, que, ya, les corté, también, los, jitomates, también, miren, cómo van, aquí, este, y, luego, también, este árbol, eh, a ver, vamos a, nada más, que se me está huyendo, esta cosa, no sé, se me se quiera, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, aquí, porque se está huyendo, mucho, miren, el durazno, cómo va, ese durazno, es muy bueno, miren, cómo está, cómo está creciendo, ese, ese durazno, crece muy grande, miren, aquí, ya le puse una estaca, porque, miren, cómo está, este, ese durazno blanco, este es un nectarín, también, blanco, no es blanco, pero es muy bueno, este, durazno, este durazno, es muy bueno, miren, voy a tener que quitarle un poquito de fruta, porque, ya están bien, la deadas ya las ramas, y esas que le puse una estaca ahí, y ahora, venganse para acá, acá les voy a enseñar, también, mi hortaliza que tengo aquí, miren, aquí tengo ese tomatito cherry, miren, aquí, luego esa mata, de jitomates, de esas plantas, esa clase de jitomates, yo los compro en la tienda, para hacer mis plantas, yo aquí, saco semillas, y yo, yo hago mis plantas, miren, aquí me salió, también, esta clase de, de jitomate, miren, este también, es este otro, luego acá, también, miren, esta, y luego aquí, todo el jitomate que lleva, yo aquí le pongo esto, así, con estacas, ay, si pasa un pájaro, no le va a ir bien, tengo muchas estacas, y luego le, le pongo, así, para amarrarlas, para que no se caiga la mata, y así, ya cuando están maduros, ya están bien, para cortarlos ahí, luego aquí tengo, esta mata de calanchoy, si los conocen, esa es muy medicinal, esa está, esas chiquitas, esa es de otra, la, esa que está más verde, también, luego acá tengo, esto, miren, qué chulada, miren, y apenas están, están poniéndose buenos, pero todavía les falta, pero todavía falta mucho, para el, para el invierno, miren, cómo están, aquí están muy aventajadas, las matas, porque, nacieron bien temprano, ahora también, tengo matas de, de pepino ahí, ahí, ahí tengo, dónde, ahí se ve uno, por ahí, a ver, dónde está, ya se me perdió, está, es un revoltijo ahí, de, de matas, pero aquí vamos a, a tener mucho tomatillo, tal vez, unos celotitos, celote mexicano, y, también, miren, esta mata, de tomatillo, como, como está, miren, ya están poniendo buenos, también, ahí esos perritos, aquí también, tengo pepinos, miren, ahí ya se ve uno, no hay otro, los pepinos se esconden, porque no los hay, pero hay, y, 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 van a estar buenos, ahora, a ver, que más, les voy a enseñar, esos duraznos, que ya están buenos, para cortarlos, mañana, vamos a cortar, que venga, mi pablito, mi bisnieto, para que, estrenen, sus dientitos, que le están saliendo, con este, miren, aquí está, ese es el que va, estrenar los dientitos, pablito, esos ya están buenos, esos también, bien, y, luego, allá, allá, miren, allá, tengo una mata, de girasol, que ya, también, ya se está acabando, ya le quedan unas, unas poquitas, ahí, y, luego, acá, tengo otro, este girasol, mira, miren, cómo está el grandote, a ver, vamos a, ahí está, miren, tiene tres flores, ahí, a ver, a ver si se mira, por el otro lado, miren, ya se me perdió, ahí, tiene una por este lado, y luego, acá tiene, dos más, miren, y, casi quiere alcanzar, allá, los pinos, pero, también, está muy alto, pero, miren, allá, donde están, girasoles, ese, también, nació ahí, es que el año, el año pasado, tenía, girasoles, aquí, nacieron, esos, ahí, y, ahí, los dejé, pero, miren, casi, igual al pino, ya, allá está, este girasol, bueno, pues, aquí, nos vamos a despedir, con este video, espero, que les guste, este, contenido, de, estos árboles, que tengo yo, aquí, en la casa, y, disculpen, que estoy un poco, mal, de la, garganta, amén, y, también, les doy, muchísimas, gracias, a todos, los que están, suscribiendo, y, gracias, gracias, donde quiera, que se encuentren, muchísimas, gracias, de todo corazón, les damos, mi esposa, y, suscríbanse, si les gustó, este video, los que lo miren, denle un dedito, para arriba, también, déjenos, un comentario, y, muchísimas, gracias, de todo corazón, que Dios los bendiga, donde quiera, que se encuentre, hasta, siguiente, siguiente,